Hablamos ahora del patentamiento de motos con un crecimiento, en este caso, del 34,1% durante el mes de abril en comparación con el mismo mes del año pasado. Estos son datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, de la CARA. También desde esta entidad se informó que en abril se patentaron 40.066 unidades contra 29.875 del mismo mes del año pasado, lo que representa esta suba interanual de poco más del 34%. En cambio, en la comparación con marzo, cuando se patentaron 42.344 unidades, se registró un descenso del 5.4%. El registro del primer cuatrimestre señala una suba del 28% en comparación interanual del patentamiento de motos, en este caso, con el año 2021. En Trenquelauken, según datos del registro del automotor, si se analiza el periodo de enero-abril de este 2022 contra los primeros cuatro meses del 2021, este año la suba interanual es del 11%. En particular, en abril, el mes pasado, se patentaron 70 motos a nivel local, mientras que también en abril de 2021 se habían inscrito 47. Esto demuestra un incremento de casi el 50%. En lo que va del año, el mes de mayor cantidad de patentamiento fue enero, con 78 operaciones, seguido por abril con 70, marzo con 59 y finalmente febrero con 56 inscripciones en Trenquelauken.